Que se los parduelos, venga fiesta y venga fiesta Hasta que se los parduelos, quince los pelos zapatos Pasos a los zapateros, pasos a los zapateros En la orilla caracoles, en el mar se piante En la orilla caracoles, en este pueblo se quiera Muchas sillas como flores, muchas sillas como flores La orilla caracoles, en el mar se piante Gracias